Que yo te invito al woi, 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 woi Romantic style in the world Que yo te invito al woi, 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 woi Herma, mi déjate llevar, yo te voy a enamorar La música no para de sonar Aquí yo te encontré, contigo yo bailaré Juntito baby hasta el amanecer Si no estés tan distante Acércate baby, quiero verte bailar junto a mi Si no estés tan distante Oh mi amor, olvida todo y vamos a gozar Que yo te invito al woi, 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 woi La baila lenta, woi, woi, woi Tú quieres woi, woi, woi Que yo te invito al woi, 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 woi La baila lenta, woi, 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 woi Tú quieres woi, 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 woi Siento como arde tu cuerpo en el baile Siento como el ritmo y calor van a conquistarte Un bello romance Si me das el chance Baby, serás mía, es que la noche se hagan La baila lenta, woi, 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 woi La baila lenta, woi, woi, woi Tú quieres woi, woi Que yo te invito al woi, 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 woi La baila lenta, woi, 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 woi Jump, 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 jump Jump, jump Everybody, everybody Mix it up, mix it up, mix it up, mix it up Buckshot, 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 buckshot Puntete, puntete, puntete Puntete, jalala, jalala Keep the callum, all you want Invito al woi, invito al woi, invito al woi Aparece, punteme, punteme, punteme Que yo te invito al woi, 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 woi La baila lenta, woi, woi, woi Tú quieres woi, woi, woi Que yo te invito al woi, 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 woi La baila lenta, woi, 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 woi Tú quieres woi, woi Vamos a la rumba, vamos a celebrar Llena de tus ricos labios, yo los quiero probar Brindemos con champán, ven vamos a bailar Que lo que pase esta noche tú no lo vas a olvidar Porque es tan intenso, baby, quiero un beso Quiero dar de amor hasta que ya no pueda más Porque es tan intenso, baby, quiero un beso Olvida todo y vamos a gozar Que yo te invito al woi, 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 woi La baila lenta, woi, woi, woi Tú quieres woi, woi, woi Que yo te invito al woi, 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 woi La baila lenta, woi, woi, woi Tú quieres woi Baila, baila la soca Baila, baila la soca Baila la woi, 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 woi Me compreta que evidente a esta noche te vas a No bodi type de word yi petite Boy Boy ¡Suscríbete!